Hola amigos, estamos aquí otra vez y bueno, tenemos ahora con nosotros a una persona muy especial, ya sabéis de todas formas que podéis llamar a nuestro programa al teléfono 923 12 48 32 y bueno, ya sin entretenerme más, os presento aquí a Remo, que es un gran artista del graffiti y bueno, lo primero preguntarle que cuando empezó a pintar y a realizar esas pinturas tan bonitas que hoy en día nos decoran las fachadas de nuestras casas o los garajes. Bueno, hola Remo, ¿qué tal? Bueno, te voy a contar un poquito mi historia, como empezó todo. Empecé de bastante pequeño, bastante joven en esto, de niño y hay algo que me gustaba mucho, que era dibujar y luego pues a ir a la calle a hacer las típicas gamberradillas que hacías desde pequeño y bueno, las mostraba en forma de pintada, pues mostrando mi nombre una y otra vez y no me gustaba estudiar, la verdad, aprovechaba cualquier momento pues para dibujar, cuando mis padres no se daban cuenta, en cuanto se daban la vuelta pues yo aprovechaba y iba a dibujar mis efectos y mis firmas, entonces luego iba a la calle y las mostraba. Y poco a poco pues eso se convirtió como una pequeña obsesión, donde yo tenía mi válvula de escape. Dar sin permiso pues conllevaba una serie de problemas y tenías pues eso, de estar escondiéndote y pintando ilegalmente. Es como ahora que puedes mostrarte de una forma abierta al público, mostrando el verdadero arte y explayarte durante tu día cero, con tu música, de una forma pues lo más llamativa posible. Y bueno, aparte de contarme todo esto, ¿qué planes tienes para hacer ahora? O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que te dedicas a hacer? Hace mucho tiempo que descubrí que el hip hop y todas sus tendencias plásticas, como graffiti, escultura, yo todo lo me he hecho para formar la obra de remo, la obra plástica de remo y como te lo he dicho hace mucho que descubrí que esto era mi vida y quería que el día a día de toda esa vida generara en torno a todo esto, al honor del spray, a toda la creación que ello conlleva. No sé, me he dado cuenta que no sabría vivir sin esto, si no estuviera haciendo estas cosas, no sabría que formar parte de mi vida desde muy pequeño y proyectos realmente tengo muchos. Quiero seguir volcándome mucho en la música, sobre todo, en la pintura, perfeccionando el estilo poco a poco y, no sé, probando nuevos materiales, nuevas tendencias y disfrutar mucho de esto, sobre todo. Me refiero porque en un principio era todo más vandálico, más otro estilo, pero supongo que ahora has criado por otra tendencia, vamos, tú mismo nos lo has contado con anterioridad. Pues ahora mismo tenemos muchos proyectos de arreglos de zonas a través de lo que es pintura y decoración. Entonces muchas veces lo que hacemos es la propia labor de arreglar un sitio logrando el estado que tenía anteriormente, por ejemplo, si es una pared gris que estaba deteriorada por pintadas, pues le damos ese tono gris y vamos arreglándolo, pintando, pues esmaltando hierros, haciendo muchas cosas, toda la parte metálica que hay en un sitio, ¿no? Y luego pues su posterior decoración, mediante la técnica grafiti en muchos casos, o muralismo. Entonces luego dentro del muralismo hay muchas disciplinas también, el llamado muralismo mexicano, también están los trampantojos, letras, muñecos, se pueden hacer muchas, muchas formas y muchas cosas, muchas cosas plásticas sobre pared, que es un formato grande donde te puedes expandir más, donde te puedes explayar y sobre todo pues disfrutar mucho arreglando sitios y demostrando que rompiendo ese tópico del típico grafitero que es solo un destructor, nosotros vamos más allá, queremos arreglar zonas, queremos demostrar lo que valemos y luego pues además de arreglarlas, pues luego mostrar el arte, conseguir espacios y mostrarnos tal y como somos, mostrar lo que llevamos dentro, pintar con ganas, pintar con tranquilidad y disfrutar mucho de la música y todo el tiempo libre. Bueno, pues después de ver toda la vida tan activa que ha llevado nuestro artista que tenemos aquí invitado, ya sabéis Remo. Deciros aparte nada más que, bueno, yo creo que el sueño que tengo es grabar un disco, me encantaría, estoy ahorrando para ello y espero que en un futuro pueda ser y nada, agradeceros además pues toda esta entrevista, este tiempo en el que he podido mostraros un poco lo que me gusta y gracias. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes decirle que esta radio se compromete a grabar su disco ya que nos ha dicho que tenía esa ilusión y ese sueño y bueno, no, 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 no. ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el puto color? Miedo a caer, a caer, a caer, a caer al a bismo Astroluz ilumíname quiero que me ilumines con tus rayos de luz, de sol y de calor Indícame el camino y alivia mi corazón Astroluz ilumíname quiero que me ilumines con tus rayos de luz, de sol y de calor Indícame el camino y alivia mi corazón Yo me pregunto, ¿por qué las personas no nos ayudamos? Si todos reímos, lloramos y todos nos caemos, todos nos levantamos